¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez es un poco diferente, verán, estaba yo intentando ir por el Cool Obsidian en arena, de hecho, déjenme mostrarles, entonces, llevaba, yo creo que ayer, antes de irme a dormir, ya estaba casi por los 10 millones, o sea, en realidad voy bien, pero sinceramente se me quitaron las ganas de ir por el luchador, porque es una flojera estar jugando 3 días seguidos de esa madre, así que decidí comprar 10 cristales, y pues bueno, vamos a ver qué sale de esto, no suelo hacer esto en realidad, pero como que tengo un buen presentimiento, vamos a girarlos uno por uno, este va a ser el primer video de apertura de cristales, pero espero y sea bueno, la verdad, espero y sea bueno, y pues bueno, vamos a ver qué nos sale en el primero, sinceramente yo soy una de las personas con menos suerte en el mundo, y vamos a ver, van a ver qué puro 3 estrellas va a salir, ok, empezamos primero con un Dash Master de 4 estrellas, segunda vez que me sale, bueno, vamos a ver, espero y al menos, no sé, un 5 estrellas bueno para que yo pueda subir, porque la verdad me estoy quedando sin opciones, me estoy llenando de catalizadores básicos de 5, y puf, la neta que necesito un buen 5 estrellas o 6, vean un 3 estrellas, Ghost Rider, no mames, no putas mames que van, sácate a la chingada, adiós, fuerte, vamos a ver, ay, 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 vamos a ver, uff, un Omega Red de 5 estrellas me vendría de maravilla, ese o Havok, eso serían mis principales opciones, de cósmicos un Corvus o al culo Obsidian, uff, sería, sería muy bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, 4 estrellas Wolverine, no mames, en un 5 estrellas aunque sea culeros, ay, bueno, pues ya van, ese es el cuarto cristal, por lo pronto 2, 4 estrellas y un 3 estrellas, mientras no sea un 3 estrellas, no está mal, vamos a ver que me dan, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, uy, 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 una preciosa Scarlet Witches de 3, que puta mamada, ay, ok, bueno, ya vamos para las 1500 runas y ningún puto 5 estrellas, vamos a ver, ese buen presentimiento que tenía pasado y me hubiese retractado, porque, no jodas, hubiesen sido 15 cristales de caballero UK, Moon Knight de 5 estrellas, ya lo tengo despertado, de hecho, pero, pues, bueno, mejor que un 4 estrellas o un 3 estrellas, no, al final son fragmentos de 6, así que, las esquirlas de 6, así que, bueno, ay, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, qué me dan en este cristal, el cristal número 6, ay, esas 6 estrellas, domino, hubiese estado buena, más que ahorita se viene el acto 6.2, que ya vieron que con la mamada de Kabanke, tenemos que usar 6 estrellas a huevos y, pues, bueno, si tienes esas 6 estrellas que son bien cacas, pues, ya valiste pito, ¿no?, va a estar muy difícil para pasarlo, espero y que con el, con Quake solamente tenga que pasar todo, porque, pues, en la misión 5 o 6, creo, ya nada más se puede llevar un 5 estrellas y, pues, obviamente voy a llevar a Quake, o, a menos que no sea muy útil en esa parte, y, bueno, vamos a ver el cristal número 7 que nos dan, ay, a ver, a ver, a ver, dame algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno, no jodas, ni siquiera el puto culo obsidian de 3, sácate a la chingada, un pinche arcángel de 3, ay, no, 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 tengo 3 cristales más para que, que se me dé, no sé, un 5 estrellas, bueno, cabrón, por qué, por favor, cabrón, apiádate de este pinche cabrón, hay un running de 4, ¿para qué quiero esa p***a? ay, güey, sácate a la chingada, sácate a la chingada, fuera, fuera, bueno, dos cristales más, ahhh, chavos, chavos, ¿qué les puedo decir?, estoy muy salado, imagínense, hay gente que abre un cristal y le dan al culo obsidian de 5, qué tan suertudos deben de ser como para que les toque, ¿no?, ay, 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 vamos a ver qué nos da el cristal número 9, ay, 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 no mames, no mames, no hay que darle 4 estrellas, al ladito de un adómino de 5, ay, mira ese 6-3, está chido, ay, 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 bueno, pues el último cristal, vamos a dejar que pare solo, a ver qué mamada nos da, acabamos, ay, ay, ahí pasó la mole, ay, omega de rey de 6, si me dieran omega de rey de 6, uff, lo subo a rango 2 al tiro, aunque nada más está en habilidad 20, lo subo al tiro, me sería muy útil para el acto 6, ay, no, chavos, ya vieron, nada más un 5 estrellas, y un 5 estrellas todo cagado que me han dado en esos cristales, se pasa de lanza, caban, se pasa de lanza, de veras, miren, un 3 estrellas, Ronin, sácate a la chingada, caban, tú y tus putos cristales de cacao, ay, güey, no mames, miren, vamos a ver, nada más esta pendejada, no, 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 no se puede creer, ay, 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 bueno, vamos a abrir el último, porque me quedan 418 runas, esperanzado a que me salga, ok, a la chingada, ábrase, 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 a ver qué es, ajá, un redhull de 3 estrellas, pues ni modo, bueno, chavos, espero les haya gustado este video, y se rían de mi desgracia, desgraciadamente, no salió nada bueno, y, si les gustó el video, y quieren más, videos de este tipo, hágamelo saber, dejen su like, y si les gustó, suscríbanse, si no se han suscrito, y activen la campanita, a rato se viene, el video contra, contra el enemigo, en el que estamos peleando, en la guerra, no les voy a decir todavía, porque pues si no, no hay sorpresa, es una guerra muy difícil, y, pues bueno, nos vemos en el siguiente video amigos, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada